Muchos de mis suscriptores me han enviado muchos mensajes preguntándome sobre el tema de las actualizaciones de la línea Huawei. Bien, este 2 de noviembre te tengo una información muy fresca ya que ha sido confirmada por parte de Huawei y a continuación te voy a dar los smartphones que están confirmados para actualizarse en el mes de noviembre. Obviamente quiero decirte que esto está sucediendo apenas porque si te pones a analizar un poco obviamente tienen que darle prioridad y que tenga un poco de tiempo después del lanzamiento de la línea Mate 20 que ya vienen de serie con Android 9 unos pocos meses o un mes y medio después es que van a actualizar a los smartphones que son un poco más atrasados. Así que a partir de la tercera o cuarta semana de noviembre se verán estas actualizaciones de Android 9 tanto en Europa, en América y al resto del mundo. Hoy se ha liberado esta actualización en China así que veremos con qué prontitud se va esparciendo por todo el mundo. Esta información que comparto contigo es completamente oficial y aparece tanto en modelos de Huawei como su subsidiaria Honor que cada vez tiene mayor presencia en el mercado debido a que está ofreciendo smartphones que ofrecen muy buena calidad, precio, incluso en el segmento gaming. Son 9 los smartphones que comenzarán a actualizar a Android 9. Los smartphones confirmados el día de hoy son Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Design Huawei P20 Huawei P20 Pro V10 Honor 10 y Honor Play La fecha exacta con la cual llegará esta versión de Android 9 a estos dispositivos de Huawei y Honor es el 10 de noviembre para posteriormente desplegarse en todo el mundo. ¿Qué mejoras supone Android 9 para los dispositivos que se van a actualizar? Algunas de las mejoras es que el tiempo de respuesta e inicio de las aplicaciones algo que se nota en desarrollos como por ejemplo Chrome o la propia gestión de la cámara Este último que es bastante importante para muchas personas Los modelos que incluyen el procesador con NPU como el Kirin 970 aprovechan mejor las opciones de aprendizaje en inteligencia artificial a la hora de dar uso a tu smartphone Adicionalmente los smartphones por parte de Huawei y Honor que se han actualizado este mes de noviembre permitirán realizar acciones avanzadas como capturas de pantalla con solo una pulsación o un sistema mejorado de multiventana sin olvidar que varias herramientas del sistema como por ejemplo el control de consumo de energía también se realzan con esta nueva actualización y eficientan cuando tú estás trabajando en tu smartphone Te repito que esta actualización fue lanzada hoy en China así que tomando un tiempo prudente esta actualización debe de llegar al resto del mundo entre la penúltima y última semana de noviembre o la primer semana de diciembre Yo sé que todos ustedes quieren mejor navegación por gestos una inteligencia artificial mejorada y que obviamente tu smartphone tenga una nueva apariencia con las últimas innovaciones tanto de EMUI 9 como de Android 9 así que ya no resta mucho tiempo por esperar Gracias por tu atención a este video Deseo que tengas un excelente día Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.